Es que no estoy pensando todavía ni imaginándome nada. Estamos preparando el partido y como tú dices, pues se hace muy largo, ¿no? Después de un año esperando y con las últimas semanas justo que sea con un parón, que no tengas partido, que al final hace que todo sea más largo, que haya mucha más espera. Pero bueno, eso también da para tiempo para pensar, para cogerlo con calma, para saber lo que hay y preparar la semana. Lo que estamos viviendo, todo lo del COVID hace también que estemos más en casa y eso pues ayuda también a estar más tranquilos, ¿no? Cuando sales a la calle se nota que lo que se vive, todos los balcones, toda la gente que te anima y estar en casa pues hace que igual no te des cuenta de tanto y hace que estés más tranquilo. Bueno, yo creo que más que darnos consejos, lo llevan con normalidad para que nosotros también lo llevemos con normalidad, ¿no? No hablar mucho sobre ello y saber que dentro de lo que cabe es un partido más que hay que ganar y cogerlo con tranquilidad. Su experiencia al final ayuda en eso, ¿no? Haber estado en tantas finales pues saben cómo se vive, saben cómo podemos sentirnos nosotros y yo creo que la clave es esa, llevar la semana con normalidad, trabajar los aspectos que tengamos que trabajar y no darle muchas vueltas al sábado, sino ir día a día. Bueno, al final que no haya polémicas, que no haya nada raro, siempre hace que sea un derby más sano, ¿no? Que no se hablen de otras cosas, que se hablen de fútbol, que es lo importante y así se disfruta más. Eso es lo que decía Villalibre esta mañana de cara a ese partido que ya llega el sábado. Será la primera final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en Sevilla. Por cierto, que vamos a hacer programación especial, se lo iremos contando estos días. Hoy Raúl García va a estar en directo con nuestros compañeros de Bilbo Sport. Gracias.